¡Vecina! ¡Empezó la mera enchercha con Arky Castro en la Conjulga! ¡Acherchando el mundo, hombre! Maestro Leandro, y dando pedales me voy pa' aquí en B-Recording Studio. ¡Hey! Aprende este editor, Peter Seymour. No vayamos a ver tu radio, préndeme mucha atención porque ahora lo que te traigo es mi ritmo y buen humor. No coja la vida en serio, vívela como el halcón. Pa' que viva bien contento y no sufraste el corazón. Porque ahí es que prende. ¡Oigan esto! Antes yo privaba en serio y nunca conseguí nada. Y ahora que vivo del cuento, tengo novia y renta paga. Cuando tú tienes dinero, tienes amigos por montón. Pero cuando se te acaba, te arrojan a un zapacón. ¡Ah! Y caí tú allá como un gordo, con la barrigota, como José mi hermano. ¡Canta! ¡Boom! ¡Reventao! ¡Por eso te traje! ¡El Valle de la Inglaterra! ¡Pedales! Y te llevo en barra y suelto de las dos manos, pa' que veas. No coja la vida en serio, vívela como el halcón. Pa' que no te pase a ti lo que le pasó a Ramón. Que a su mujer le encontraron como el trono callejón. Y ahora todo a él le dice, mire que el santo cayó. La vida en serio de vacilón, que no te pase lo que es Ramón. La vida en serio como el azul. ¡Pedales! 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 Suelta es muerto, no señor, que hay que cuidarse. Y tú no sabes de qué murió ese hombre, por eso mire. Cuando vayas caminando, arreglés el pantalón. Pa' que nadie a usted le diga. ¡Mi discumbre y moscón! Mi casa es mi casa y ya no queremos comer. Mi mujer está hart de mil, y yo harto de mi mujer. Y no es que yo esté a dieta, es que el doctor me dijo que me mantuviera dejo de la grasa. Y tú estás muy gorda mija, por eso te traje. ¡Qué baile de la bicicleta! Y como dice Arami, Arquicastro, déjete el tigueraje, ¿oíste? ¿Está listo la fe? Eso sí está bueno allá adentro, ¿no? El único mundo con celular, Mega Mega, ¡amor! Sí, a ti, una vieja despertó, muy contenta y fuerte risa Y a su viejo felicitó porque se puso la bombita, ¡oh my God! Y vive la vida incierta, esto sí, que cosa buena, vive tu vida feliz, no te metes las ajenas Para que no vivas triste, yo tengo la solución, no coja la vida en serio, viva usted el vacilón ¡Gracias! Señores, hasta el próximo año, Dios me llame ¡Aquí mismo te vamos a esperar!